Que si, que no, que si, que no, que si, que no, que va Escúchame mi amor, tu sabes lo que quiero Me dices que no entiendes, se que estas mintiendo Te pido por favor, me tratas como un tonto Decide y una vez me estas volviendo loco Que si, que no, que nunca te decides Yo se que tu me quieres y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Tu sabes lo que quiero y aun no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Que sabes que no quieres y no se lo dices Que si, que no, que nunca te decides Tu sabes lo que quieres y aun no se lo dices Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruega todo el día, te ruega todo el día Te pido por favor, me tratas como un tonto No estas volviendo loco, no estas volviendo loco Que si, que no, que nunca te decides Yo se que si, que no, que nunca te decides Que si, que no, que nunca te decides Tu sabes lo que quiero y aun no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Que sabes que no quieres y no se lo dices Que si, que no, 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 que va Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Que sabes que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiere y aún no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Que sabes que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiere y aún no se lo dices Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, déjate pasar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Se ve a tu sonrisa, se ve a tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, no lo miro por favor Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Se ve a tu sonrisa, se ve a tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Se ve a tu sonrisa, se ve a tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tu mi vida, empieza a sonreírte En mi mente me avino, pues te asamira Mientras más sonríe, más de mí yo te amo Mientras más sonríe, más de mí yo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Se ve a tu sonrisa, se ve a tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Se ve a tu sonrisa, se ve a tu sonrisa Co-de-lo-a The Brother, portando el estilo A que no nos ponen, co-de-lo-a A que no nos ponen, co-de-lo-a Que es la cosa Remaleo suavecito y que no se, no nos ponen, co-de-lo-a Tu sonrisa Esa sonrisa, es la que a mi me chiza Cuando tu sonríes, la piel se me riza No te me pongas seria, que me desanimas Te ves como un ángel, con tu linda sonrisa Tu sonrisa, es mi sonrisa Mi sonrisa, es tu sonrisa Sonríe, 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 te quiero ver Sonríe, 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 te ves muy bien Pequeña, sonríe, sonríe Mi sonrisa, es tu sonríe, te ves muy bien Me da la boca Yo no puedo contenerme, pero chiquilla no puedo Yo te miro frijamente y si no me miras me muero El amor no es conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me agita Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna, pudiste es hacerlo tu Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llego por primera vez Princesita no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Yo no puedo contenerme, pero chiquilla no puedo Yo te miro frijamente y si no me miras me muero El amor no es conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me agita Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna, pudiste es hacerlo tu Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llego por primera vez Princesita no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Pequeña, échate pa' acá Mi pequeña princesita te llevo el amor Cuando tú me miras me hace pum pum el corazón Me hace pum pum el corazón Te llevo el amor Tú eres la princesa de mi corazón Cógelo, cógelo, tómalo, tómalo Música 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 Ay que feliz yo me siento porque ha llegado el amor Princesita de mi vida eres toda mi ilusión Ay que feliz yo me siento porque ha llegado el amor Princesita de mi vida eres toda mi ilusión Princesita no puedo, no me puedo contener Llegó el amor a tu vida y llego por primera vez Princesita no puedo, no me puedo contener Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez Música Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre, hoy para siempre para que te acuerdes de mi Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que es por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Ah Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mi Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Ah No pienses más en mí Oh, oh Pequeña Adiós No, 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 no ¡Echate pa' ¡Ya! ¡Ya! Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problema No te hagas problema Vamos a cantar Sin parar Ya te vas Con tus amigos a festejar Vengan conmigo Vengan conmigo el ritmo Merengue Merengue Al estilo de DJ Frank Con la palma abajo Con los pies pa' arriba Con la palma abajo Con la mano pa' arriba Que cambiece la fiesta Para que baila con esta canción Ya que esta semana Te sobran las ganas De salir de fiesta Hasta la madrugada Te empiezas a vestir Y no sabes qué elegir No importa porque el símbolo está aquí Por eso Mueve bien tus hombros Mueve bien tus hombros Salta pa' delante Salta pa' delante Mueve la corrita Dando una vueltita Para que baila con esta canción Mueve bien tus hombros Salta pa' delante Así Mueve la corrita Dando una vueltita Así Dos para un lado Dos para el otro Así Para que baila con esta canción Ya no pierdas tiempo Es ahora el momento Sé que dentro tuyo Están los sentimientos Déjalo salir Y comienzas a sentir La música Que te hace subir Por eso Mueve bien tus hombros Mueve bien tus hombros Salta pa' delante Salta pa' delante Mueve la corrita Dando una vueltita Dando una vueltita Para que baila con esta canción Mueve bien tus hombros Salta pa' delante Así Mueve la corrita Dando una vueltita Así Dos para un lado Dos para el otro Así Para que baila con esta canción Mueve bien tus hombros Mueve bien tu Growlitz Mueve bien tu Mueve el terra Yo también te love Tamposa da Tamposa da Y Tamposa da Tamposa da Tamposa da Tamposa da Tamposa da Tamposa da Mueve, 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 salta, salta, salta Mueve, 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 salta, salta, salta Mueve, 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 salta Cómo te quiero mi amor, qué difícil es decirte adiós Los momentos que vivimos tú y yo, esta noche de pura pasión La rosa que te regalé, fue prueba de un sincero amor Es tarde, me tengo que ir, porque ya me voy a dormir Nos vamos para la fiesta, bailando la noche entera Gritando con los amigos, cantando hasta la mañana ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Uepa! Cómo te quiero mi amor ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! Cantando con los amigos ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! Bailando hasta la mañana ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Cómo te quiero mi amor! ¡Qué buena que está! The Brother Display No puedo apartarme de ti Tus caricias me hacen sentir Que no hay otra mujer a quien yo Le entregue todo mi corazón Ay, 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 cómo te quiero mi amor Eres ángel de mi devoción Del día solo pienso en ti De noche no puedo dormir Nos vamos para la fiesta, bailando la noche entera Gritando con los amigos, cantando hasta la mañana ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Uepa! Cómo te quiero mi amor ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! Cantando con los amigos ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! Bailando hasta la mañana ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está la fiesta! Cómo te quiero mi amor Que buena que está, que buena que está, la fiesta, la fiesta Que buena que está, que buena que está, que siga la fiesta Que buena que está, que buena que está, más fiesta, más fiesta Como te quiero mi amor Que buena que está, que buena que está Cantando con los amigos Que buena que está, que buena que está Bailando hasta la mañana Que buena que está, que buena que está Que buena que está la fiesta Como te quiero mi amor Que buena que está, que buena que está Que buena que está, que buena que está Que buena que está, que buena que está Como te quiero mi amor ¡Ey! Uno, dos, tres ¡Un, dos, tres! ¡Eva! ¡Sí, sí! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas, sin las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar un pasito nuevo para mirar ¡Vamos todos! ¡Uno, dos, un, dos, tres! Todo para abajo, todos para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando cortecito Todo para abajo, todos para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando cortecito ¡Un, dos, tres! Dos para abajo ¡Un, dos, tres! Dos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un cortecito ¡Opa! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas, sin las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar un pasito nuevo para mirar ¡Vamos todos! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Todo para abajo Todos para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando cortecito Todo para abajo Todos para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando cortecito ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un cortecito ¡Opa! Todo para abajo ¡Ahí, ahí! Ahora para arriba ¡Ahí, ahí! ¡Venga! Todo para abajo ¡Ahí, ahí! Todo para arriba ¡Ahí, ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un cortecito ¡Eva! ¡Que comienza la fiesta! Mira, agarra a tu mujer Y a cepillar se ha dicho Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla lo fuerte ¡Fua! Cepilla, cepilla ¡Fua! Cepilla, cepilla ¡Fua! Polanito presente ¡Ja! Así me gusta Dale maduro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Hoy cepilla, cepilla Hoy cepilla, cepilla Hoy cepilla, cepilla Hoy cepilla, lo fuente Hoy cepilla, como dientes Guayando, balón, rojo Guayando, como coco Y ahora verdad que la cosa está buena aquí Pero bueno, pásame la botella Buen chao, señores Apágame esa luz El baile del cepillo Don Arsenio de la Rosa El maestro Pegando como un martillo Llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla Caliente, nunca fría Mamacita, como te mueves Derrite toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche Sudando Gozando la fiesta Mi gente Latino que estamos presentes Guayando, guayando la noche Entérano pa' del coche Pa'lante, ponte la pila Latino, latina Cepilla, cepilla Cepilla Y ahora, el hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar Te va a enseñar a cepillar Borra el pasado Tu presente es The Brother Display Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Morena suelta, dame una vuelta Ponte más cerca No tengas miedo Se da la vuelta Ven, prueba esto Pa' que te cure Traigo el remedio Pa' la cintura Pa' que rebaje Como pintura Te queda el traje Tengo la llave A dejarte abierta Tomando puertas Consigo mi cuarto Moviendo gente Pegando palos Como va, flamete Llego el patrón Matiguerón Rapeando arriba La cordillón T.O.S. Si no perico, ripiá Morena from a people From El Ciba I rock it Get a little closer Cepilla, cepilla Like you're supposed to Ay, 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 ay Y ahora que la puerta va a poner buena aquí Posadera total Adelante Hagan bulla Aquí hay party Move your body Everybody Mi gente es mía Latino del mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana El acordeón Tocando fuerte Y esto es cierto Yo quiero verte Chocando cuerpo Mojando la ropa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Con mucho swing Gelatín Calientita Como el estique Que llana Que buena Baila usted A la vuelta Pa' mí otra vez Llego el negro De la joya A tu lado De esta gozadera Total En el 1492 Llego un tipo Llegó un tipo Que dijo Que descubrió La quique Ella mía Ave María Que era rigida Con eso Taino Caribeño Él fue Que diseñó Su pueblo Él fue Que compuso Su ritmo Merequia Arripiampa Su hijo Levante la mano La vuelo bien Huya Hasta el amanecer Corriente Con mucha corriente Les son de informar De repente Aguantiente Bruna Presidente Barceló Lo que beben la gente Faiando el weekend Gozando Totalmente Sigan acabando Sué Vamos a bailar La pinta y esta huella Yo me voy a quedar Sué Vamos a bailar La pinta y esta huella Yo me voy a quedar Baila 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 Sigue Sigue We got a sota Don't have a body Hey Hey We got a sota Sigue 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 We got a sota Don't have a body Hey Hey We got a sota Ahora A parantear Ahora Vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami no te lo pierdas Es el meneíto Moviendo el ombliguito Gozana Francamente yo soy teniente No puedes verme Con par de lentes Cheque el estilo Pegando siempre como un martillo Solo ven a prenderte este chin Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera A tu manera A lo que quieras Cántame un coro Con tu cuerpo Mami Tienes tú el derecho Pida que hay bastante nena No tenga pena Pecho a pecho Lado a lado Guayala Guida Lado a lado Se pilla Se pilla Guayalo Bien Deja los ricos Gozadera Total lo que brindo Con bulla Háganme una bulla Háganme una bulla Por ahí pachones Por ahí pachones Mira donde va Mira donde va Vamos a encontrar Vamos a encontrar Arranca 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 Arrancó ¡Epa! Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gustan Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Me empieza a bailar El ritmo que te traigo Es fuego para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gustan Así me gustan Moviendo las manos Así me gustan Así me gustan Moviendo la cintura Así me gustan Así me gustan Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Junto, 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 quiero bailar junto Junto, 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 quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, 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 quiero bailar junto Lo que te traigo Lo que te traigo es nuevo Lo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gustan Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti E-e-e-o E-e-e-o A-ja E-e-e-e-o Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame un poquito Suave, bésame, bésame, bésame otro ratito Suave Pequena, echando pausa Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese foro Bésame, es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese foro Bésame, es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Los labios tienen, ese secreto Yo beso y beso, y no lo encuentro Un beso suave, es lo que anhelo Un beso tuyo, es lo que quiero Suave, dame ver Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besa, 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 besa Suave, besa. Suave, besan otra vez Suave, besan otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin tristeza y con calma, dando un beso hondo, que envuelve al alma Acércate, acércate, no tengas miedo, solamente yo te digo una cosa quiero Bésame Pequena, cógelo, suave Si no hay mujeres, no hay nada, si no hay mujeres, no hay nada, si no hay mujeres, no hay nada La fiesta no está en nada Si no hay mujeres, no hay nada Las chicas del CA Si no hay mujeres, la fiesta no está en nada, si no hay mujeres, no se puede gozar No se puede gozar, no se puede gozar, no se puede gozar, no se puede gozar, esto está triste Si no hay mujeres, no hay nada, si no hay mujeres, no hay nada, la fiesta no está en nada Si las mujeres, esto se enbromó, esto se enbromó, esto está triste Si no hay mujeres, no se puede gozar, si no hay mujeres, no se puede bailar No se puede bailar, no se puede bailar, no se puede bailar, esto está triste Si no hay mujeres, la fiesta no está en nada, si no hay mujeres, no se puede gozar No se puede gozar, no se puede gozar, no se puede gozar, esto está triste Si no hay mujeres, si no hay mujeres, si no hay mujeres, la fiesta no está en ganas Si no hay mujeres, esto es en bromo, esto es en bromo, esto es tan triste Esto es en bromo, esto es en bromo, esto es en bromo, esto es tan triste ¡Avienta! Con las nuevas chicas de Venezuela ¡Eso! A ver, a ver, a ver chicas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Y sigue el sabor! Si no hay mujeres, no hay nada Si no hay mujeres, no hay nada Si no hay mujeres, esto es en bromo, esto es tan triste Si no hay mujeres, esto es en bromo, si no hay mujeres, esto es en bromo, esto es tan triste ¡Arriba la mujer! En esta fiesta, Moni, hace mucho calor ¡Rico! ¡Las chicas! ¡El pan! Sin las mujeres, no hay nada Les voy a contar la historia que anoche me sucedió Estaba bailando el mambo cuando ella apareció Era una morenita que al verla me conquistó Yo quise acercarme a hablarle y ya les cuento lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño Se llevó todo mi cariño Y es hoy que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño Y es hoy que explota mi corazón ¡Oh, oh, 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 El mambo seguía sonando, le dije frases de amor Quise ofrecerle un trago y gentilmente se negó La quise sacar del baile y llevarla para el balcón Cuando estaba por rezarla su novio se apareció ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño y estoy que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño y estoy que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño y estoy que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño y estoy que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño y estoy que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa niña me enamoró Se llevó todo mi cariño y estoy que explota mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vámonos! 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 Por qué, por qué yo no sé What they want to dance all day Señor Dau, mi amor, mi amor Your music is good, good, good Baila tú de rumba Soga tú de salsa Excelente party Like the crazy, crazy Que tú quieres, que tú quieres, muchachas Yo te quiero, yo te quiero Soca salsa Que tú quieres, que tú quieres, muchachas Yo te quiero, yo te quiero Soca salsa Ay, ay, papi, papi Uy, uy, papi, papi Ay, ay, papi, papi Uy, uy, they want to soga, soga They love to salsa, salsa They love the rumba mixer They want us to dance together They started dancing, dancing See how they sing and sing With a ring, ting, ting They want me to sing, sing, sing Aha Come to the party Come to the party Shake up your body This kind of music It's really terrific Soca salsa, soca, 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 soca ¡Suscríbete al canal! 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 Qué animal tan mala fe Me agarrado por las manos Me agarrado por los pies Tiburón Tiburón Tibu, tibu, tibu Y según las malas lenguas Y la mía Que no es nada fácil Agarró a Marisa Agarró a Grisel Agarrado a Yari Y hasta a Maribel Y un filete fino Como el de Pilar Después que lo traga Se pone Arrumpir Las chicas Del canto Si tú quieres ver al tiburón Grítame ¡Weeeee! ¿Corre qué? Ya viene el tiburón Ya viene el tiburón Si tú quieres ver al tiburón Grítame ¡Weeeee! ¡Weeepa! ¡Qué corra qué! Ya viene el tiburón Ya viene el tiburón Ya viene el tiburón ¡Ajá! Ojalá no te agarre Ni agarre a ninguna De las chicas Del canto Las nuevas chicas Del canto Del canto Con Miriam Cruz ¿Qué hace? Que me lo prestes una noche Y que me lleve A pasear en tu coche Que vayamos un rato Al cine, al teatro Dime qué hace Si solo como amigos Andamos de brazos ¿Qué hace? Que me compre un vestido Y que baile Que te quede la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué hace Si solo estuvo marido Yo te amiga confiable No soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a exilar Sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorarle No, no voy a despreocuparte ¿Qué hace? Que me compre un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué hace Si solo estuvo marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a estilar Sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorarle No, no voy a despreocuparte Soy yo Miriam Cruz Y las nuevas chicas Delca Sí señor Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar Sus carnes Y a mandarte los huesos Soy una loba No, yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorarle No, no voy a despreocuparte Las chicas Las chicas Delca De Venezuela Gracias Miriam ¡Epa! 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 Si tú quieres bailar Sopa de caracol Ey! Guatane y consu Yuspi pati Yuspi pati Nuli rami guanaga Ey! Guatane y consu Nuli rami guanaga Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es dorar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Ey! Guatane y consu Nuli rami guanaga Guatane y consu Upi pati yuspi pati Yuspi pati Nuli rami guanaga Guatane y consu Guatane y consu Nuli rami guanaga Guatane y consu 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 Si tú quieres bailar Sopa de caracol Ey! Guatane y consu Nuli rami guanaga Guatane y consu Guatane y consu Guatane y consu ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude!